Así, señores, como ya lo saben, mi nombre es Salvador García e iniciamos con la tercera temporada de Maestros del Conjorte. Tenemos muchas cosas muy buenas, como una entrevista con Kevin Peraza, la nueva sección del Tricky Trip. Y si ustedes se perdieron algo de los 50 años de Vance, pues no se despeguen de sus lugares. ¿Por qué? Porque nosotros traemos toda la cobertura gracias al equipo de PXTV. Estos Maestros del Concreto iniciamos con la tercera temporada, señores.